También quiero ser amiga de Lionel Messi, querido amigo, porque yo digo, quisiera llamarlo cada vez que inventan otro chisme y otro chisme y decirle, tranquilo, yo te entiendo, nosotros te defendemos. Pues que sale por todos los titulares, se va, se va Messi, se va. Ya habían dicho, recordemos que se quedaba en el Barcelona, tenía su oportunidad hace apenas unas semanas de poder irse y no tener el último año de contrato con el Barcelona. Y entonces por ahí empiezan los chismes de que supuestamente decía el diario El Clarín que se estaría yendo a la MLS con el Galaxy, que ya incluso había tenido acercamientos con un squeloto, el director técnico, pero ahora salió Bartomeu, el presidente del Barcelona y dijo, que no, que se quede en el Barcelona, insistimos, Karim Endiburu. Pues mira, suena muy bonito y todo lo que tú quieras y para los románticos del fútbol, que Messi se quede de por vida ahí en la ciudad de Cataluña, con el Barça, el equipo de sus amones. Pero la realidad, Ana, es que estamos en tiempos ya muy difíciles, han cambiado todo, ahora es un negocio que dependemos de todo esto que se salió después del coronavirus, los negocios son fundamentales. Y vender a Messi a la larga, a lo mejor al Barcelona que renueva el estadio y todo, le convendría. Yo te voy a decir algo, si no va a llegar a las Águilas de la América, sí me gustaría que llegara a la MLS Lionel Messi, pero no al LA Galaxy, lo quiero al Inter de Miami, de David Beckham y de Rodolfo Pizarro. Esa combinación, Pizarro-Messi, acabaría con la MLS, puros goles, puros goles. Aquí cerquita para llevarnos los tacos en calle 8. Exactamente, no, lo llevo ahí a la, ya sabes, unos lugares bien chidos que tengo aquí en Miami. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.